Muchísimas gracias mi querido César y bueno ya llegamos a personas extraordinarias hoy les vamos a presentar a este equipo de fútbol, se caracterizan por tener una discapacidad tienen amputaciones ellos y vamos a conocerlo y después platicamos, adelante Perdí mi pierna izquierda en un accidente se me cayó un rollo de aproximadamente 600 kilos un accidente automovilístico una caída de aproximadamente 4 metros yo tuve un accidente en moto, complicaciones de mi diabetes un accidente con la luz eléctrica se duerme el chofer y quedo prensado en la camioneta un accidente automovilístico el fútbol es el deporte favorito de los mexicanos te imaginas como sería practicarlo sin una pierna, sin un brazo hoy en personas extraordinarias conoceremos a Panteras del Distrito Federal un equipo integrado únicamente por personas con alguna amputación este equipo de soccer es un ejemplo de superación para ellos no ha sido fácil salir adelante pero con empeño y ganas de vivir lo están logrando llevo dos años y ocho meses pues viviendo así con una discapacidad ¿qué fue lo que te pasó? un día saliendo de trabajar un amigo me dijo te doy un rayo en una moto, uno nunca se imagina de lo que puede pasar le dije, sí claro, vámonos y pues yo gracias a Dios se los puedo contar mi amigo en paz descanse, él murió yo estuve en coma estuve a punto igual de morir pero pues también eso me ha ayudado mucho de pensar que gracias a Dios no morí y pues que puedo superar la vida así aunque no tenga un miembro los doctores fueron sinceros conmigo que si no te apuntamos el pie, pierdes la vida el autobús no quise apagarlo el seguro, digamoslo así y entonces los médicos me dejaron de aplicar las medicinas va creciendo uno y se va dando uno cuenta que ya tiene uno una amputación y la vida ya no vuelve, ya no es igual después de una tragedia viene la lucha contra los sentimientos encontrados al principio fue muy difícil porque estaba llorando y decía ¿qué tengo ni pierna? y me dice y la enfermera pues super mal onda dijo, pues te voy a decir la verdad no tienes pierna miedo a la hora de que fuera yo por la calle y me cayera y que la gente volteara, ¿no? te deprimes y sientes que pues no vales nada porque la sociedad ahora que estamos viviendo ahorita pues a veces no encuentras el encaje además de la discapacidad todos ellos tienen en común el gusto por el deporte y el haber encontrado a una persona que los unió en este equipo Germán González Copado presidente y entrenador de Panteras cada jugador es una historia vi por el periódico que había un equipo de fútbol de amputados me encuentro una persona amputada y me dice ¿no te gustaría jugar fútbol? pues yo me quedé sorprendido ¿no? dije ¿cómo? en mi caso pues tenía nueve años y mi vida era el fútbol entonces al amputar pues mi sueño se derrumbó y ahorita lo vuelvo a tener el fútbol es el que me llamaba mucho la atención y aquí pues empecé yo a a ver que sí podía patear el balón son discapacitados por haber perdido una extremidad pero el corazón las ganas de sobresalir y de ser productivos los caracteriza porque hay muchas veces que la gente este por una amputación o por lo que tú quieras dice ya no puedo hacer nada y lo están demostrando los chavos que se puede hacer y muchas cosas ¿no? volver a integrar a la sociedad estoy estudiando la prepa y estoy trabajando acabo de entrar a trabajar a un instituto que ayuda a las personas con discapacidad estoy empleado de un estacionamiento ingeniero de sistemas pues yo quiero ser doctor veterinario las panteras del DF avanzan día con día y son un claro ejemplo de actitud fortaleza y decisión que tengan la suficiente fortaleza y la mentalidad para poder seguir adelante no va a crecer la pierna no va a crecer el brazo pero hay una oportunidad hay una luz adelante si tú caminas hay una luz a mi parecer sigo siendo normal puedo jugar igual que ellos y ahorita lo estamos demostrando a mis compañeros y yo que somos igual a todo el mundo y que pues no debe de haber una discriminación hay un lema que dice la discapacidad no es contagiosa la discriminación si oye buenísimo me encantó los panteras que además está increíble esto de formar un equipo porque yo he visto personas que tienen alguna discapacidad y juegan en un equipo con personas que están completitas entonces si se sienten un poco como excluidos o sienten que les están haciendo el favor o que les están una oportunidad y entonces aquí están todos igual me imagino que eso les da también una fuerza especial si fíjate buscan la inclusión muchos de ellos en estos equipos pero si realmente a la hora que se da la tarea de buscar y de concentrarlos a todos en este equipo ahí todos son iguales ahí no hay fijón como decimos ¿verdad? todos están contentos practicando el deporte que les gusta y algo muy importante Marta que no quiero dejar de comentar es que no cuentan con apoyos ni gubernamentales ni de ningún tipo la cancha en la que juegan se las prestan con una serie de ya sabes de reglas y demás de requisitos entonces yo creo que podemos ayudarlos andan ellos vendiendo unas bolsitas con chocolatitos y demás en los cruceros con eso los pueden apoyar comprándoles o bien si quieren hacer un donativo en especie o en efectivo también ahí están en Facebook Panteras del Distrito Federal oye pues vale mucho la pena apoyarlos porque además de verdad que el ejemplo que dan sobre todo a los chavitos pueden estar en una situación parecida es enorme no solo a ellos a nosotros también que tú de repente ay me torcé un pie y no te quieres mover ocho días nos quejamos nos quejamos de todo y estos cuates de verdad tienen una fuerza especial y además oíamos las historias y todos fueron por cuestiones del destino sí hombre ya o sea por accidentes por estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado y perdieron algunos miembros pero bueno gracias por este reportaje muy padre muchas gracias felicidades a los Pantera ojalá que la gente tenga ganas de ayudarlos y que el equipo siga creciendo claro que sí felicidades a todos ellos y un saludo que nos están viendo gracias chicos y ahora sí vámonos con Brenda a ver que nos tiene hola soy Marta Figueroa los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube cadena 30 la televisión más abierta que nunca más abierta la televisión la televisión